Aguascalientes es uno de los estados más pequeños del país. Se llama así debido a la riqueza de aguas termales en la región. Dentro de este pueblo se encuentra Calvillo, uno de los pueblos mágicos más hermosos de México. El olor a guayaba parece inundar todo el pueblo de Calvillo. Desde tus primeros pasos en su centro, percibirás la calidez de su parque arbolado y la solemnidad de la parroquia del señor del salitre. Conforme la camines, el sabor a sus quesos, la forma de sus velas y el detalle de sus deshilados. La naturaleza le ha concedido arroyos, cascadas y áreas serranas para caminarlas y sentir la pureza del aire. Una noche en una cabaña reconforta tu cuerpo y al despertar entenderás por qué en Calvillo hay destellos de encanto y seducción. En las actividades de naturaleza puedes visitar la presa de Malpaso. Es una visita obligada para comer pescado, pasear en lancha hasta el cañón de la boquilla o aún mejor, explorarla en kayak. Lo segundo que puedes hacer es ir a la presa de la codorniz. Se puede hacer pesca deportiva, hay que llevar todo el equipo y caminar por los alrededores. Y si a ti te gusta lo frío, tendrás que visitar el norte de Calvillo. La Sierra Fría tiene más de 100.000 hectáreas de bosque. Es un lugar para hacer bici de montaña. También hay cabañas ecoturísticas y de cacería regulada. Ahí encontrarás especies como venado, puma y gato montés. Otra zona boscosa con cabañas es la Sierra de Laurel, el sureste de Calvillo. Ahí te espera una pista de ciclismo. Pero si solo quieres ir a algo básico, te recomiendo la presa de Malpaso en kayak y comer en algunos restaurantes. Lo que sí es imprescindible es ir a Fruitland y probar al menos 5 tipos de dulces de guayaba, tomarte fotos en la enorme cúpula de la parroquia del señor del salitre y por supuesto pasar una noche en la Sierra Fría. Dentro de los principales atractivos para visitar en Calvillo están los siguientes. Sierra de Laurel, el rancho ecoturístico Ciénaga de los Pinos. Fábricas de dulces artesanales de guayaba. Parroquia del señor del salitre. Relajarse en el Temazcal. Práctica de deportes acuáticas en la presa Malpaso y la Codorniz. Museo Nacional de los Pueblos Mágicos. Plaza Principal de Calvillo. Deportes acuáticos en las presas. Un paseo en las huertas de guayaba. Acampa en el Parque Ecológico del Sabinal. Conoce su Palacio Municipal. Conoce las artesanas del deshilado. Y disfruta Calvillo al máximo. Cuéntame si has visitado este pueblo mágico. Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Si es la primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te enteres antes que nadie de cuando subamos un siguiente video de Aguascalientes. Y no te pierdas el próximo capítulo del siguiente pueblo mágico de Aguascalientes. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.